Pues tenemos activado la estación de bomberos, insisto en decir que la tenemos ahí porque estamos las 24 horas y bueno, pues nos hacemos cargo de alguna persona que esté enferma o demás, hemos tenido algunas situaciones y entonces pues ahí tenemos un espacio, tenemos los calentadores, tenemos todo y bueno, ese es nuestro refugio temporal de cada temporada. ¿Van a hacer algún recorrido? Sí, los recorridos por instrucciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, pues van a continuar como lo hemos venido haciendo en estos días y en coordinación con la policía municipal, con el grupo de enlace y bueno, las corporaciones que ubiquen o detecten alguna persona en situación vulnerable o situación de caída, pues lo trasladarán ahí.